¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va a ganar, se va a ganar, se va a ganar, se va a ganar. No ha tenido rival, se va aproximadamente a 20, 30 cuerpos aproximadamente el caballo de la cuadra al fallal. Con la monta de Giovanni, camiseta roja y negra. Anima como puede ahí Tony a la yegua cinderella que no ha presentado batalla al caballo de Miracles. Es vencedor en esta cuarta de la tarde de Miracles sobre la yegua cinderella. Los dos debutantes vencen el caballo de la cuadra al fallal de Miracles a cinderella. Un aplauso al cuarto plaza picado. Vos en grito, vos en grito.